Hola, muy buenas a todos, bueno, Rostar ha anunciado nuevas cosillas para GTA V y GTA Online durante el día de ayer Y bueno, por fin se ha anunciado el creador de contenidos, hace tiempo que se, bueno, se vio ya una pequeña parte No sé si os acordáis cuando se anunció GTA Online, se mostró una pequeña parte en la que podías tú crear tus propios circuitos Tus propias misiones, de estas de duelo por equipos y tal, pues bueno, básicamente es eso Supuestamente llega hoy, 10 de diciembre, aún no se sabe si va a llegar hoy mismo la actualización O va a llegar durante toda la semana, sin que nada esperarlo, seguramente llegará hoy, por lo que han dicho Pero no se sabe todavía del todo cierto Luego también, pues este creador de contenido vamos a poder crear, vamos a poder compartirlo Vamos a poder jugar con nuestros amigos, luego también vamos a poder ver los circuitos y las misiones y todo De todos los usuarios, vamos a poder puntuarlo, vamos a poder comentarlo, descargarlo Y ya entonces, el tema es que Roadstar va a abrir como una especie de aplicación En la que nosotros podremos votar los circuitos y todo Y entonces los más votados y tal, pues estarán en el ranking 1 Y nosotros podemos ver los mejores circuitos, jugarlos, compartirlos Bueno, básicamente eso, o sea, vamos a poder compartirlos y todo Y vamos a poder jugar a los mejores circuitos y así que nada, ya sabéis, los mejores contenidos serán los primeros Y los peores, pues bueno, más abajo Pero bueno, básicamente esto es lo principal Luego también afirman que para utilizar esto, lo de creador de contenidos Vamos a necesitar tener la cuenta vinculada de Playstation Network o Xbox Live Al Social Club, si no tenemos la cuenta vinculada a Social Club No vamos a poder usar el creador de contenidos A ver, si no tenéis una cuenta Social Club vinculada Probadlo primero por si acaso, porque a lo mejor no hace falta Pero bueno, Roadstar dice que sí Probadlo por si acaso y si no, pues bueno, crearos una Que tampoco hay mucha faena al crear una cuenta de estas Así que bueno, ya sabéis, tenéis que tener una cuenta creada vinculada con el Social Club Y ya está, básicamente ya podréis crear vuestro contenido y ver un poquito como va esto Y ya era hora que introducieran algo más nuevo en GTA Online Porque ya a veces ya no sabías ni qué hacer, la verdad Y bueno, también los modos disponibles para esto Para lo de creador de contenidos de momento van a ser carreras Creo que eran carreras de rally, carreras GTA y no sé qué Bueno, carreras básicamente, duelo a muerte por equipo y duelo a muerte Estos son los tres modos de juegos que vamos a tener disponibles para el creador de contenidos Esto es como una beta, de momento es como una beta Más adelante irán incluyendo más cosas Irán ampliando esto de contenido O sea, el creador de contenido lo van a ir ampliando De momento es una beta, todavía no está del todo bien Pero bueno, vamos a poder disfrutarlo, vamos a poder probarlo Y ver un poquito como va la cosa Pero bueno, de momento tenemos estos tres modos de juegos Luego irán incluyendo, podremos hacer más cosas Pero bueno, de momento vamos a poder hacer algo Luego también para diciembre vamos a tener disponible un nuevo modo de juego Que bueno, es captura Todavía no se sabe la fecha exacta Pero bueno, vamos a tener en diciembre el modo captura Que bueno, será como capturar la bandera básicamente Pero bueno, nada, cuatro contra cuatro Una base enemiga, la base aliada Y vamos a tener que ir a la base enemiga Como nosotros querramos, matando y todo Introducirnos y robar un camión, un autobús O algo que nos meterán Ir a robarlo y llevarlo a la base A nuestra base, claro Vamos a tener cuatro modos distintos Por lo que he entendido Pero bueno, no se sabe todavía información sobre esto Los cuatro modos estos distintos Nos lo explicarán la semana que viene Sin que la semana que viene Tendremos más noticias sobre esto Sobre el modo captura Que bueno, vamos a esperarlo Y luego también han anunciado cosas para el 2014 Cosas interesantes Cosas que me habéis preguntado mucho, la verdad Y bueno, principalmente Lo que todo el mundo me ha preguntado Los atracos ¿Cuándo iban a llegar los atracos? Para el 2014 No se sabe la fecha, no se sabe el mes No se sabe nada Han dicho que para el 2014 Vamos a tener disponible ya lo de atracar a los bancos Y que bueno, de momento está en desarrollo Cuando ya se termine de desarrollar y todo Pues bueno, lo introducirán en el juego Que bueno, espero que sea pronto Porque bueno, es una manera fácil de ganar dinero Y así con los compañeros y todo Pues bueno, ya es hora de que lo pusieron, la verdad Porque desde que se anunció GTA Online Hasta el día de hoy Tiene ya sus meses Y bueno, también han anunciado DLC Nuevo DLC del modo historia O sea, vamos a tener el modo historia Más extendido Así que vamos a poder disfrutar otra vez Con Trevor, Michael y tal Nuevas aventuras A ver qué nos traen estos DLC Cuántas horas de duración A ver cuánto valen eso también A ver cuánto valen estos DLC Espero que no valgan muy caros Y que alguno gratuito puedan sacar Pero bueno, no se sabe todavía nada De momento esto es lo que se anunció para el 2014 Recordar, nuevos DLCs Y el modo este Lo de los atracos Atracos en los bancos Para el 2014 Sin fechas Ya se irán anunciando Capturar El modo capturar Para diciembre Y desde hoy mismo Supuestamente De hoy O esta semana Tendremos disponible Creador de contenidos Y bueno, nada Durante la semana que viene Os iré informando Sobre el modo captura Y nos vemos el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!